Me he dado cuenta que no he subido casi que ningún ensamble, solamente subí los de mi PC y otra PC más Así que hoy les voy a mostrar una PC que armé para hacer overclock La que la placa madre que lleva es capaz, es para hacer overclock Así que bienvenido a mi canal, yo soy el Nubia y hoy PC para overclock 775, comenzamos Los componentes de esta PC son 3,5 GB de RAM a 667 MHz Core 2 Duo E6600 Tarjeta de video 8400GS Disco duro de 40 GB, es solamente para hacer las pruebas Y placa madre Foxconn de chipset desconocido porque no lo dice Pero tiene 4 slots de RAM Fuente de poder de 450W que es la anterior que utilizaba mi PC Y gabinete es el mismo de mi PC Comenzamos con el ensamble, pongo el Core 2 Duo E6600 con pasta térmica de la China Procedo a colocar los módulos de RAM que son cosas que no molestan a la hora de instalar después la placa madre en el gabinete En este caso es un módulo de 2 GB y 3 módulos de 512 MB Que ninguno de ellos están en dual channel Después fuente de poder, como decía, es la misma fuente de Android Es una fuente genérica de 450W, de hecho son 400W reales No se encuentras en pérdida de calor Y después coloco la placa madre en el gabinete Para poder trabajar con ella Colocándole disipador Tarjeta de video, todo mucho más fácil Bueno, teniendo la PC ahí Lo que hago es colocar la tarjeta de video Enchufar porque le puse un ventilador externo Enchufar el ventilador externo con la fuente Y de ahí colocar el disco duro Y bueno, el rendimiento es de una PC de oficina Tampoco le vamos a pedir mucho a una PC que no costó más de 30 dólares Se podría jugar Minecraft, un poquito de Fortnite a 3 FPS Pero bueno, esa no es la gracia de esto Sino que la gracia se va a venir en el próximo video Porque sí, esta es una PC para probar hacer overclock Tanto por tape mode o también por la forma tradicional de BIOS Así que si quieren ver cómo termina esta historia No olviden mirar el próximo video Donde voy a mostrar cómo hacer overclock con el tape mode Así que chicos, nos vemos en el próximo video